El Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano lanzó recientemente su nueva Radio CCNN y para conversar sobre este nuevo medio de comunicación y cómo pueden ustedes acceder a él se encuentra con nosotros María Jiménez, Directora Ejecutiva del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. María, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos, Carlos. Primero que nada, explícanos cómo surge la idea de hacer una radio en el seno del centro. Uno no necesariamente lo asocia como actividades conectadas. Fíjate, nosotros somos un centro cultural y quisimos encontrar un medio por el cual también pudiéramos ser ese puente de intercambio entre la cultura estadounidense y la cultura nicaragüense. Entonces, surgió la necesidad y más bien la idea de poder establecer una radio. Esta es una radio virtual. ¿Quiere decir que la gente puede acceder a ella a través del Internet? Sí, es una radio a la cual todos pueden accesar a través de nuestra fanpage CCNN Radio. Y está en las redes sociales y solo necesitas tener acceso a Internet. Entonces, para poder escuchar la radio hay que entrar a la página de Facebook del centro. Hay que entrar a la página de CCN Radio. Tiene su propia fanpage. Tiene su propia página. Así es. El programa Insignia que están presentando al mismo tiempo que lanzan la radio es la revista Voces Culturales. ¿Cuál es el concepto detrás de Voces Culturales? Bien, Voces Culturales pretende mostrar a la audiencia nicaragüense un programa en donde jóvenes de las carreras de comunicación social nos ayudan a educar a otros jóvenes en relación a oportunidades de becas en Estados Unidos, Mundo Emprende para conocer iniciativas de emprendedores, Vida Animal para saber cómo cuidar de tus mascotas, también English Learning para aquellos que están en la carrera, ¿verdad?, para el aprendizaje del idioma inglés y Greensau para conocer cómo cuidar el medio ambiente. ¿Quiénes son los, digamos, los que realizan el contenido de Voces Culturales? ¿Son los estudiantes del centro? Mira, en realidad son jóvenes de las carreras de comunicación junto con, digamos, personalidades que se han dedicado, por ejemplo, a temas de emprendimiento, artistas, músicos, es una variedad, no tiene límites y tenemos una alianza muy interesante con la UCC, con ellos casualmente el día del lanzamiento hicimos una jornada médica veterinaria para atención especializada para las mascotas en los alrededores del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano y es una forma en cómo hacemos la programación, realmente es con colaboración, es en comunidad, participamos varios. La gente que nos está viendo ahorita en televisión y que tiene curiosidad y que quiere escuchar los programas que ustedes están produciendo, ¿cómo puede acceder al contenido? Bueno, es súper fácil, solo tienen que ingresar a nuestra fanpage CCN de radio, ya hay programas que están posteados para que ustedes puedan escucharlo, estamos utilizando una plataforma de streaming que se llama SoundCloud, simplemente dar un clic, se da clic en el enlace y nos lleva el contenido. Te redirige hacia donde está el reproductor de audio. Y eso se puede hacer a cualquier hora del día. Sí, esa es la maravilla del internet, que no necesitas un tiempo en específico para ir y escuchar el contenido, lo escuchas en el momento que lo necesitas y lo que necesitas escuchar, ¿verdad? Los estudiantes, la gente joven que tenga propuestas o que tenga inquietud por producir historias o proponerles temas, ¿de qué manera pueden acercarse a ustedes para establecer un contacto? Bueno, estamos abiertos, definitivamente pues tienen que también poder conocer las temáticas de nuestros contenidos para que ellos también se puedan identificar con el programa Voces Culturales. Las puertas están abiertas, de hecho casi siempre estamos en búsqueda de invitados especiales para poder conocer sus historias. Recordar que este es un programa cultural para educar a otros jóvenes y lo hacen otros jóvenes, ¿verdad? Entonces ese es el sentir de Voces Culturales. ¿A través del fanpage pueden escribirles y hacer propuestas? Sí, existen espacios de interacción en el fanpage. De hecho tenemos a un community manager que se encarga de ayudarnos con toda la interacción que pueda existir entre los radioescuchas, la audiencia que nos está siguiendo en el fanpage para poder conocer sus impresiones sobre voces culturales, qué les ha parecido, qué otras temáticas ellos pudieran encontrar interesantes, siempre dentro de la parte educativa, ¿verdad? Para el desarrollo profesional, pero también para aprender otros aspectos. ¿Qué planes de crecimiento tienen a mediano y corto plazo para la radio CCNN? Sí, en algún momento sí, con los muchachos, los jóvenes comunicadores, hemos pensado la parte de radio análoga en algún momento para llegar a más radioescuchas y no solamente las personas que se conectan directamente de sus dispositivos móviles o las laptops o las tablets, sino tratar de llegar más allá. Sin embargo, por el momento nuestra audiencia principal son nuestra comunidad de estudiantes de CCNN porque también hay un componente fuerte en lo que es el aprendizaje del idioma inglés. Muchas gracias María Jiménez, directora ejecutiva del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano y ya saben entonces, ustedes pueden acceder a la radio CCNN a través de su fanpage en redes sociales. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.